Mira, salgo, salgo al lado No vale, no vale, va con skin de ninja No, no, no es un ninja Toma, he caminado encima de la cabeza del Samo Tú, peritorito, no vale pegarle No vale pegarle que nos banea No vale pegarle Me cago en la puta Me cago en la p... Venga, yo te sigo Vamos, sensei Vale, nos vamos por aquí El perotipo No, a mí no me ganas A mí no me ganas A mí no me ganas Sí me ganas No, no, vale Sí me ganas, sí me ganas Pero ha sido un fallo técnico Me ha reventado el marrillo Eso no vale Vámonos Sí Vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eric, Eric No He echado No Tensión, Max Tú, en serio Pelotas de los cojones Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que me la haría Vamos, vamos, vamos Vamos Primeritos, primeritos Primeritos Vale Vale, vale No, no ves que no para Vale, vale Vamos por el borde Vamos por el borde La buscamos No vale Se saben, se saben al juego No vale Van demasiado rápido A ver, paso para los mortales, cabrones Nah, se estaba haciendo el malo Míralo Se estaba haciendo el malo Ahora nos están meando a los dos Míralo Entre los dos, además Eh, eh Es en el gualla Tú, no seas cerdo ¿No ves que no está utilizando emotes? No Me he caído, tío Qué putada Yo que le estaba haciendo frente Venga, va Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Total Me la voy a jugar Míralo Espera Qué putada ha llegado Mira Nos hemos clasificado nosotros Ahí es donde se nota Quién realmente manda Quién es bueno Claro que sí Ya está 5 de 7 Se me nota en el paquete Uh, qué bueno Vale, vale, vale Levanta, levanta, levanta Uh, vamos Qué salvadita Qué salvada, ¿no? Soy un genio Madre mía, madre mía Cómo se mueve El juego de las piernas locas Cómo se mueve este hombre Madre mía Vale, buena Hemos pasado Buenísima Vale, hay que ser inteligente Y pasar por aquí No, 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 no Buah, qué salvada Vámonos, vámonos Os pongo una multa Os pongo una multa Dejen pasar a la policía Vamos No, no, no ¿Ves? No, así no, eh Cuidado que se la hemos jugado Cuidado que se la hemos jugado Que nos viene con los protips Cuidado que se la hemos jugado No, 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 no Corred, corred Mira el Eric Dorito Tío, pero es que No vale hacer saltos en medio del aire Eso es antigravitatorio ¡Tú! ¡No, no, 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 no! ¡Levanta, levanta! ¡No! ¡Uy! Madre mía Eso es antigravitatorio Así me he quedado Pero más a gusto que un arbusto Antigravitatorio Anti... Mira, es que bonito Rodri, muchas gracias Mira cómo me ha atendido la ayuda Hijo de puta Le va a timar al Samu ¡Qué cabrones que sois, tío! Hay que portarse bien con él No seáis hijos de puta Dejarle subir Vale, avancen Avancen, señores Avancen ¡Joder! Pero qué pelotazo me he llevado, colega No, tío, no Pero bueno, ¿qué me está pasando? Qué salvada, ¿no? Qué salvada Qué salvadísima ¡Buah, qué puta suerte! ¡Buah, qué puta suerte! Esto se llama suerte Qué manquito Qué manquito ¿Pues no lo has visto? Vale, ya va a empezar Mírale, es que mira cómo juega ¡Nos la está liando! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! Tío, no puede ser Me la está liando el tronco este Nada, tengo que pasar Como sea Vale, vale Se han quedado aquí Se han quedado aquí Se han quedado aquí Se han quedado aquí Vale, hay que ir para acá Hay que ir para acá Vale, hay que dejarlo pasar ¡Sube, sube! No me la líes, cabrón Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ves? ¿Y eso que está jugando en plan guasa? Pues está a lo bestia Vámonos ¿El qué? No me he enterado Espérate que te vea Es que si no me caigo Me he caído, tío Vámonos Venga, hay que seguir Hay que seguir, gente Hay que seguir ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! No, tío, no puedo hacer el ridículo Vale, ya está Me he puesto nervioso Pero no voy a perder Quítense todos Perfecto Muchas gracias, Noelia Vale, ya está Remontamos, remontamos, remontamos Remontamos Remontamos, papi Remontamos, papu Ya está, ya está Qué cabrón Mírale cómo las hace Vale, vale, ya está A la del medio A la del medio Ya está Vamos, vamos, vamos Uy, Laura, uy, Laura Que nos la estás jugando Laura que nos la estás jugando Ay, que cabrón, ¿le ha visto esto? No, 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 no Vale, se puede, se puede Un digno rival, un digno rival Vale, hay que saltar aquí Vale, perfecto, vámonos Lo conseguimos, lo hacemos, le volvemos a ganar Lo hemos hecho, chicos Vale, ya está, ha hecho protip, gente ha hecho protip Ya es imposible cogerle, se acaba de mear en nuestra cara Se la ha hecho, ah, pues no, no sé Vamos, levanta, que vas primero Bueno, no vas primero, pero vas por delante de él No, qué cabrón Mírale qué cabrón, cómo se las hace Tú sé que va a ser imposible Vale, 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 nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Cállate ya, vos de los cojones Ya me jodes el puto sol, cállate Nos vamos, vale, ¿cómo que llegó el manco? Sí, el manco, ¿no? Ya estamos, con las manquedades que no existen Las manquedades que no existen Madre mía, madre mía que voy Madre mía que voy, que se viene, que se viene Uy, es que si no, es que si no salto ahí Vale, ya estamos Vale, vamos, el zorrito me sigue El zorrito me sigue Hay que saltar fuerte Vamos, vámonos, vámonos Vale, vale, hay que seguirle No, cómo se las sabe, qué cabrón Es que se las sabe, tío Me ha salido fatal, me ha salido fatal He querido seguirle, me ha salido fatal Vale, vale, subimos, subimos ¿Se ha caído? No creo que se haya caído, ¿no? Dime qué Cortu se ha caído Vale, no, 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 no Jopita, no, 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 no No, 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 no Sub, sub Vale, vamos a intentarlo igualmente Vale, es que en cuanto empiece a hacer el tip Buah Vale, vale, vale Se puede, se puede No se puede Se ha puesto a Aron Se ha puesto a Aron Se ha ido a la verga 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 Si no nos la lean Si no la lío yo contra mí mismo Yo soy mi peor enemigo Vale, vamos Sí, sí, sí Si me da un láser se acaba el vídeo Vamos, vamos Habrá vídeo, habrá vídeo No habrá vídeo, no habrá vídeo Si me toca un láser se acaba el vídeo Vámonos, 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 vámonos Vamos, somos los putos, vamos, eh Como saltamos Somos como canguras Somos como cangurinos Me coméis los cojoncillos Vamos, vamos, que falta uno más Vamos, que falta uno más Vamos, que falta uno más No voy a ser yo Ese uno más no voy a ser yo Que se cargue un bot Vamos, que se cargue un bot Eso es, papá Eso es ¿Cómo sale este hombre? ¿Cómo sale este hombre? Vámonos Vale, ya está ¿Cómo pasa este hombre? Madre de Dios ¿Cómo? No, vale, vale ¿Qué me va a faltar calle, perra? Vámonos A ti sí que te falta calle Que te la has llevado Te lo ha contado Te lo ha contado Hay mapas que son una puta mierda Entonces casi que prefiero no usarlos Bueno, una mierda no Que a mí no me gustan personalmente Casi me la lías Vale, ya está Pero de seis Pero de seis Bueno, bueno El perejil va de sobradito Tenemos un sobradito en el grupito Haciendo otra vez presiones Mira que como se te cansen los brazos Y te des un piñazo Te va a ser gracioso Se han ido a la verga y todos Uh, uh, no Mal asunto Mal asunto Mal asunto ¡Buah, qué salvada, papá! Eso sí que ha sido una salvada No, no, no Si algo me golpea o caigo ¿Vale? Si algo me golpea o caigo Se acaba el vídeo ¡Wah, no! Vale, se acabó el vídeo Vámonos, vámonos Casi me quemo, tío Haciendo el gilipollas Casi me quemo Aquí hay que tener cuidado, eh Que a la mínima Se te quema Se te queman los pelos del culo Y luego huele a A pollo chamuscado Con olor a corral asqueroso Uy, casi la liamos Vamos, empezad a morir todos Haced caso a vuestro creador Y morid todos Todos Quiero que moréis todos Morid ¿Qué hice? No Noelia, muere Suicídate Vamos, Noelia Vamos, Noelia Vamos, Noelia No, 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 no Hay muchos lásers No, 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 no Hay muchos lásers Deja de hacerte la remolona Y tírate Mírala, no Me quiere ganar Quiere mearse en mi stream Pero de una manera increíble Se viene muy rápida por mí No, 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 no No, 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 no Uh, uh Esto es Esto es ¡No!